Hola a todo el mundo y bienvenidos a otro capítulo de Final Fantasy Type-0 Y, bueno, como ya os prometí, iremos a inspeccionar las grutas de Bethnel Que están aquí al lado con los vejimos gigantes Eh, no No Ahora teóricamente no tendría que haber tanto problema con los vejimos Ya que soy nivel 64 Ahora sí tengo algo de miedo, aquí está la chica con la rana Están en todas las grutas casi, con lo cual Todas las cuevas que son visitables y las grutas, teóricamente está Venga, que nos tendría que matar ahora y tendríamos que, mira, ahora sí vamos mucho más rápidos Vamos bastante más rápidos ahora que la otra vez Si no, mirad el capítulo anterior a este Bueno, anterior a este y, vale, cuerno enigmático, esto tiene que valer una pasta Venga, vamos, vamos, estamos con trío de marcial y estamos los tres más fuertes Uff, me quedan cuatro pociones solo Plantas y restaurante Vamos a empezar con los tríos láser Porque Eran fáciles de utilizar y Daban resultado ¿Veis? Como dan bastante resultado O sea, atacan a los tres a la vez, con lo cual es interesante Pero sí, son bastante fuertes, ¿eh? Aún así Pero bueno, tengo un montón de personajes a nivel 55, 54 por ahí Vale, perfecto Uy, hemos matado a los dos a la vez Entre los dos en Fatum y no me he enterado En Fatum Vale, tenemos dos posibilidades ahora Vamos a ir a por la, por este lado de aquí Que es una zona con objetos Uff, nada más llegar y ya nos reciben ahí Uff, no me han dejado acabar el... Mira, ahí tenemos el cofre Mira, ya estamos a punto de matar a un vejimo Oh, está imbecible, se ha puesto imbecible por momentos Podemos... Ah, no, no podemos utilizar las invocaciones Pero bueno Uno muerto y el otro también está a punto de caer Oh Esa hostia me ha hecho daño Vale Venga, va, que quiero los cuernos Cuerno animático ¿Y qué había aquí dentro? Una diadema No sé cómo he podido vivir sin una diadema Hasta el día de hoy A lo mejor ahora hay una cosa por aquí en esta gruta ¿Sabes? Otra... Otra maniobra Para ver esta gruta Teóricamente no debería Uff Rey vejimo Flipo en colorcillos Mira cómo tiene las... Pero vamos, vas a recibir Por mucho invencible que te pongas Vas a recibir como tus compañeros Ya está Y pim pam A ver qué nos das Cuerno animático y carmesí Aquí no hay objetos tampoco No, tenemos que seguir hasta el final O sea, nos pone que el objetivo es el final Una vez que entramos en una cueva Escisión Vale, aquí tenemos un rey vejimo Y tenemos ya un compañero suyo Que es un vejimo normal Pero si rey solo hay uno, ¿no? Teóricamente El problema de cuando hay dos Es que tienes que controlar bastante a los dos Porque te empiezan a corralar y cosas así Y como van cargando ¿Veis? Como hacen estas cargas Joden bastante la vida Así que lo mejor es empezar con rayos Con ataques que sean zonales Uff Y bueno Tener las máximas pociones posibles Ah, mira, ya está Ya me han hecho cura Tener a Dus Que Dus te empezará... Bueno Si tenéis el concierto de Dus Está bastante bien Venga, va Está, está, está ya Está ya Está ya Está ya Bien, 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 bien Buf Y estos dos Perfecto Pues a ver ¿Qué son estos objetos? Un memento Vale Esta es la... Verdad, verdad, verdad Ahora me acuerdo Que esta es la cueva Donde se supone Que ha muerto mucha gente Y se pueden conseguir Varios mementos seguidos ¿Vale? Y tirados por ahí Con lo cual Mucha gente ha muerto aquí Vale Si vamos para Ese lado Encontraremos otro objeto Pero aquí tiene pinta De otro boss opcional Si veis Un rey vejimo Que... Va a empezar a recibir Cosas de estas No quiero hacerles el hielo boom Porque dentro de Kabe tampoco Uff Rey esa te la has comido Rey no, Rey Uff Cúralo Mira, aquí tenemos dos objetos En vez de uno Eso mola Pam Vale Perfecto, perfecto, perfecto Uy, tenemos Más de tres O sea ¿Qué tenemos aquí? Un par de gafas de esquí Muy bien Un elixir Vale Eso ha sido regalado ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un diamante en bruto What Tenemos seis cofres Otro elixir Una baraja de naipes Esto le servirá Y una mitra mágica Esto le servirá No puedo A ver Vamos a intentar Armas Puede que sí Naipes Naipes de plata No, pues no es aquí Será en objetos normales Tendremos A ver Ordenar No Usar Tendremos Tendremos Baraja Ahí Ahora Baraja de naipes Ah, pues serán Naipes normales Porque tampoco están aquí No hay más Más cofres No Seis cofres Porque sí O sea Bastante Chulo entrar aquí La diadea de plata No sé para qué servirá Por eso Bueno, pues vamos Vamos a seguir Qué nos dé para esta cueva Oh, mira Otro rey Va Estos reyes ya Le sacamos Una barra de guía Bastante rápido Tenemos la coraza Y varias cosas más Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Ya está La cuestión es intentar Que no te dé ningún Coletazo de esos Que le salen a veces Ya está Ya está Ya está Ya está He pillado el truco Al vejimo Una vez le pillas el truco Es como en Dark Souls Una vez le pillas el truco O en Bloodborne O lo que sea, eh Una vez le pillas el truco Eh Vi a Pecuria al fondo Un memento Qué raro que aquí no haya enemigos, eh O sea Me está Tipo Dark Souls Lo mismo Cuando ves que no hay enemigos Te empiezas a decir O jefe final aquí delante Que tiene pintaza O sea Sí No, no, no No, pues no es Bueno, no, pues son dos Vamos a intentar Contrar al otro Vale Le damos a los dos Casi Cuando se van acercando Intentad Intentad Y encima Los atraviesa bastante Me acaba de atacar con los cuernos Pero están muy bien hechos, eh Los vejimos No sé si habrán pillado el diseño De Ya que trabajaba el Tabata En el mismo proyecto No sé si habrá pillado directamente El diseño del vejimo Y de Final Fantasy XV Y no se lo va a dejar Pues son muy clavazos De Final Fantasy XV Realmente ¿Y el otro? Vale No hay nada más Que un cofre aquí ¿En serio? Un impermeable Dios mío Estoy encontrando cosas Muy normales Que no tienen pinta De Final Fantasy Pero bueno Esto ya tiene pinta de ser Ah, no, queda otro Y el final Pues vamos a ello Venga, va Otra vez que no hay nada Las cercanías de la bestia De la cueva de la bestia Aquí no hay nada Este escenario se ha repetido antes Es el mismo de antes Y no hay nada Pues una de dos ¿Es para que te cures? ¿O? Vale Dos reyes vejimos Va Va Vamos a intentar hacer Venga Vamos a intentar hacer Movemos Venga, va Con Como dicen en fútbol Eso de Venga, va Movimiento, movimiento Pase Ah, no puedo decirlo más Teóricamente esto No me consume magia Vale Estas cosas Pero Si que es verdad Que Puedes hacerlas un número limitado de veces Porque si no sería una pasada ¿Sabes? O sea Haces esto y ni te mueves Vale O sea Te quedas así Y ala No atacarías Vamos No utilizarías el cuadrón Tu vida Oh Me lo he comido Que viene Que viene Que viene Venga Que ese está Está muerto ya Oh Que viene Uff Lo he visto Lo he visto Mira Por todo el culito Ala Venga Muerto 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 Y Oh Chuputen Ahí El otro lo habré perdido A lo mejor Si El otro lo he perdido Que penita Que penita Bueno Aquí hay un objeto Trey ha muerto Trey Mira Este es un fragmento delusivo Trey Porque Porque has muerto Vamos a ver que tiene esto dentro Una tiara Dios mío Oh Dios mío Una tiara Y que más Tenemos Una lanza La lanza es para Para que Si Total Si ya tiene una lanza El otro Vamos a cambiar A Cater Ahora Hola Cater Que tal estás Y ya está No hay nada más En la cueva Vamos a salir Directamente Y Volveremos a Rubrum Otra vez Al peristilio Para ver si Si hay algún Tipo de maniobra más Si no hay ninguna Maniobra más Lo dejaremos ya En el día D Para ver la siguiente Misión Que nos toca En el siguiente capítulo Vía pecuaria Al norte Básicamente Ahora nos Marca la salida Rápida y sencilla También Que pintan Los otros dos Al principio El de la rana Y la chica O sea No veis que está Todo esto Infestado de vejimos Uf Mira esto aquí Y va dejando Las cartas Por detrás Pues larga Pero me ha parecido Muy rápida Mira ya estamos O sea No sé Me ha parecido Muy rápido Todo Sí Bueno Yo te los daría Pero no sé Si los tengo No sé Si tengo 40 neumas turquíes Pero bueno Ya estamos aquí Otra vez En Maroe Vamos a guardar Aquí en Maroe Primero Que es interesante Mantener Todo bien guardadito Y bien puesto Y nos vamos Para Rubrum Guardar Y sí ¿Veis? O sea Ahora que se han aliado Concordia Y Milites Tengo yo interés En saber Qué pasa Así que Sin más dilación ¿Qué pasa niña? Me ha robado algo Seguro Sí He hecho la ruta De vez en entera ¿Qué pasa? Bueno Vamos a A la academia Enterita Llevamos 45 horas Bueno llevo 45 horas Jugadas Ojalá Vale Me quedan Un día Y 12 horas Nos queda un día A ver si hay otra maniobra O no Oh Defensa costera Sí que hay otra maniobra Pues supongo que El Pues no pensaba Que había otra Pues bueno La próxima será Otra maniobra El próximo capítulo Será otra maniobra Y ya está Así que Lo dejaremos aquí Aunque sea más cortito Este capítulo Pero esto ha sido Las rutas de Bessel Así que Hasta otra Adiós Bye 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!